Bueno, ahora pues entonces ahora nosotros tenemos a un trío que va a interpretar para mí y para todos nosotros con mucho cariño una canción precisamente de esa gran compositora que fue Silvia Rizal. Silvia Rizal Silvia Rizal Silvia Rizal Y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras triste maldición. Silvia Rizal Silvia Rizal Silvia Rizal Silvia Rizal Silvia Rizal Silvia Rizal